¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos en Made in Sarai para la última receta de 2019. Y como no, no podía faltar este fabuloso roscón de reyes. ¡Empezamos! Vamos a prepararlo con ayuda de un prefermento, pero podéis hacerlo sin él. Aquí os dejo todas las cantidades. Para hacer un prefermento pondremos la leche tibia, la levadura y el azúcar. Removemos un poco y luego lo integramos con toda la harina. Nos tiene que quedar una masa lisa y sin grumos. A mí me gusta pasarlo a otro bol y así evito que se reseque algún resto que quede en las paredes. Y lo dejaremos mínimo 5 horas a temperatura ambiente. Tendremos la leche tibia y la pondremos con la levadura unos minutos para que se hidrate. Si la leche está fría la podéis templar un poquito en el microondas, pero muy poco, ya que si la calentamos en exceso, el calor va a destruir la levadura. Lo peor además es que visualmente no lo vemos. Hacemos todo el trabajo y al final descubrimos que la masa no sube y no se desarrolla. Así que es muy importante que en esta u otra receta el líquido esté siempre tibio. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestro prefermento. Está esponjado, ha crecido bastante y tiene ese olor ácido tan característico. A mí me encanta ese olor. Seguimos. Pondremos en la amasadora toda la harina. Hacemos un hueco y luego echaremos nuestro prefermento. El azúcar, la ralladura de naranja y la mezcla de la leche con la levadura. Para amasar a máquina debemos usar el gancho y no la pala. El gancho imita el movimiento de las manos al amasar y la pala solo mezcla. Pondremos la amasadora a mínima velocidad y mientras se integra todo preparamos los demás ingredientes. El ron, el azahar, la sal, los huevos y la mantequilla. Recordamos que se puede hacer tanto a mano como a máquina. A mano tardaremos un poquito más y la primera parte es un poco pringosa pero se hace igualmente. Lo más importante de esta receta es desarrollar bien el gluten. Añadimos todos los huevos. Ahora iremos añadiendo los líquidos poco a poco. Podríamos echarlos todos a la vez pero esto hace que la masa coja el líquido según lo vaya necesitando. Al igual que cuando hacemos un volcán. Se integra todo de forma gradual sin formarse bloques secos ni zonas irregulares. Añadimos la sal y la mantequilla la reservamos. Será lo último que echemos. Primero tendremos que hacer que la masa se desarrolle. Si la echamos ahora le impediremos que lo haga correctamente. Cuando estén todos los elementos integrados tendremos una masa sin forma, de aspecto grumoso y que se pega mucho a las paredes. Tenemos que seguir amasando. Si la paramos podemos ver que apenas mantiene su estructura y se cae muy fácilmente. En este punto podemos subir un poquito la velocidad pero media sin que sea muy brusca. Si no, cogerá correa y se romperá la estructura que intentamos alcanzar. Poco a poco tendrá otra textura. Cogerá cuerpo, se volverá lisa y más brillante. Aunque todavía le falta un poco, ya vemos que se ha transformado en una masa totalmente distinta. Todavía se pega mucho y se rompe con facilidad, pero empieza a formarse el gluten y por lo tanto la notamos mucho más elástica y tenaz. Para comprobar el desarrollo del gluten haremos la prueba de la membrana. Cogemos un trocito de masa con cuidado sin desgarrarla. Hacemos una bolita y la vamos estirando poco a poco. Vemos que ya está muy elástica, queda fina y traslúcida. Llegará un momento que se rompa y los círculos se harán de forma regular. Si todavía no tenemos este resultado es que le falta amasado. Si notamos la masa un poco tensa es muy bueno que le demos un reposo, 5 o 10 minutos. Después de este descanso y ya que el gluten está perfectamente desarrollado, echaremos la mantequilla. Repito, solo en este caso. Si nos saltamos este requisito nos saldrá una textura totalmente distinta. Añadimos la mantequilla en textura pomada. Tiene que estar blandita pero sin que se nos pegue a las manos. La chafamos un poco y la añadimos de forma gradual. Así la masa la irá absorbiendo poco a poco. Este mismo proceso lo vimos en el panettone. Es muy típico en panes dulces o bríos. Si controlamos el desarrollo del gluten y echamos los ingredientes en el momento perfecto, no habrá receta que se resista. Terminamos de integrar la mantequilla y ya la tendremos lista. En el momento que no veamos restos de mantequilla, paramos la máquina. Se nota muy pegajosa pero es por la mantequilla. Enseguida la corregiremos con un toque de mano. La pasamos a la mesa. Aquí tengo exactamente 20 gramos de harina. La usaremos para quitar la humedad de las manos y de la mesa. Tenemos que usar lo mínimo posible. Así no resecaremos la masa. Con un poco de paciencia os aseguro que no usaremos ni la mitad. Echaremos un poco en forma de lluvia y terminaremos de amasar. Al principio se pega un poquitín, es normal, pero ya veréis que en muy pocas vueltas estará muy manejable y no necesitaréis más harina. Podemos aprovechar la harina de la mesa e ir moviendo la masa para que la vaya recogiendo mientras amasamos. Si echamos mucha harina en este paso, luego no tiene arreglo, así que añadirla poco a poco. La dejaremos reposar 5 minutos para que se relaje un poco y así recupere su elasticidad. En estos casos es muy importante limpiar la superficie donde hemos amasado. Pueden quedar trozos secos y luego se vuelven a pegar a la masa. Preparamos un cuenco grande y alto y lo untamos con aceite. Cogemos nuestra masa y como vemos ya está blandita y manejable. La haremos una bola para que fermente. Así le metemos presión y ayudará a que crezca hacia arriba y no hacia los lados. Redondita y con la superficie lisa está perfecta para la fermentación. Y como veis hemos añadido muy poquita harina. La tapamos bien con un film transparente y si veis que no es muy alto el recipiente es recomendable engrasar también la cara interna del film. Así si sube mucho no se pegará. Ahora la masa tendrá que doblar su volumen. El tiempo es orientativo ya que dependiendo de la temperatura, la humedad y otros factores puede tardar más o menos. Os voy a enseñar la masa del otro roscón que he hecho a la vez. Así vais a ver cómo ha fermentado. Es muy curioso como siempre conseguimos el mismo resultado en la masa, pero al mismo tiempo se desarrolla de forma totalmente distinta. Por eso os digo que dependiendo de las condiciones ambientales, la masa va a fermentar muy diferente. Aunque estemos en la misma casa, un día podemos tener más humedad y el otro tener 5 grados menos de temperatura. Ahora desgasificamos la masa y la volvemos a hacer una bola. No pueden quedar ni huecos ni zonas sin desgasificar, así que hay que ir envolviéndola hacia adentro fijándola bien para que se pegue. Para sellar el cierre de abajo le daremos unas vueltas como antes. Con este movimiento metemos presión al mismo tiempo que la cerramos. También podremos ayudarla arrastrándola y apretándola al mismo tiempo. Después de quitar el gas y bolearla es muy útil darle 5 minutos de reposo. Con la misma masa podemos hacer dos roscones pequeños. El proceso es el mismo hasta que se divide en este paso. Una vez repose la masa nos untamos el pulgar con un poquito de harina y hacemos el agujero central. Hay que hacerlo sin prisas, ya que ahora la masa tiene más tensión y se contraerá cada vez que la estiremos. Tendremos que ir abriendo y estirando poco a poco hasta conseguir el tamaño que necesitemos. Podemos terminar de formarlo en la mesa. Si lo hacemos directamente sobre el papel de horno va a ser muy incómodo, porque este se arruga bastante cuando la masa se contrae. Hay que intentar hacer el agujero bastante grande, ya que tanto en la fermentación como en el horneado va a crecer bastante. Si no dejamos sitio suficiente se nos va a cerrar. Ahora con cuidado lo trasladamos a la bandeja y terminamos de darle forma. Por último metemos presión por los costados igual que hemos hecho en el boleado. Nos aseguramos de que esté todo bien sellado porque a partir de ahora no la podremos tocar. Lo cubrimos todo muy bien con film transparente. Eso sí, dejando holgura para que pueda crecer. Y en los pequeños haremos exactamente lo mismo. Si queréis añadirle el muñeco y el haba podéis hacerlo antes de que fermente. O si vais a hacerlo con alguna nata o trufa podéis meterlo en el relleno. Si lo metéis ahora en la masa, fijad bien el cierre para que no se salga. Para pincelar la superficie se suele usar huevo batido. Yo, aparte del huevo, le echo un poquito de leche. Así consigo un color dorado sin que llegue a oscurecerse. También tenemos las frutas confitadas o escarchadas, las que queráis. Y por último haremos un poco de azúcar mojado. Echaremos unas gotas de agua y removemos hasta conseguir una especie de rocas. Cuando haya fermentado nuestro roscón, deberemos quitarle el film transparente con mucho cuidado. Como veis ha fermentado pero está estable. Si nos hemos pasado de fermentación estaría demasiado hinchado. Pincelamos todo el roscón con cuidado de que no queden chorretones. Colocamos las frutas y presionamos un poquito para que no se separen en el horneado. Y cubrimos el resto de la masa con el azúcar mojado. Intentar que no caiga encima de la fruta porque si no se va a quemar un poquito. Y con ellos nos iremos al horno a 170 grados, tanto el grande como el pequeño. El grande lo tendremos 30 minutos y el pequeño de 22 a 25, hasta que la superficie esté ligeramente dorada. Lo dejaremos enfriar 10 minutos antes de pasar a una rejilla, si no se va a romper con mucha facilidad. Pasado ese tiempo con ayuda de una espátula o cuchillo, lo pasaremos a la rejilla y lo enfriaremos completamente. He aquí el roscón de reyes, tradición de un gran banquete, en el cual hay dos sorpresas para los que tengan suerte. En él hay muy bien ocultas un haba y una figura, quien lo vaya a cortar, hágalo sin travesura. Si es el haba lo encontrado, este roscón pagarás, mas si es una figura, coronado y rey serás. Que tengáis felices fiestas y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!